Mientras las autoridades de la Universidad de los Andes siguen llamando a paro y retrasan el avance académico de sus estudiantes, los programas nacionales de formación, impulsados por el gobierno nacional, continúan egresando profesionales en distintas áreas para el desarrollo del país. En un trabajo conjunto de la Universidad Politécnica Territorial y de la Misión Sucre, están hoy recibiendo sus títulos de técnico universitario en los programas de enfermería, de informática, de administración, de tecnología, de producción agroalimentaria, de manera que esto es una demostración de consecuencia con el país, de consecuencia con el futuro y sobre todo de consecuencia con quienes creen de que la Misión Sucre y la Universidad Politécnica Territorial definitivamente son opciones reales para comenzar a transformar el modelo universitario de este país. Mientras nuestra alma mater de la ciudad, la Universidad de los Andes, está llamando a paro y otras universidades autónomas, nosotros estamos graduando en el día de hoy 700 estudiantes y además de eso, en nuestros programas de estudios abiertos, que ya está cumpliendo 5 años, tal como decía el viceministro Jason Guzmán, y que ya tiene más de 300 egresados. Pero en este día particular tiene el egreso de 17 estudiantes sordos, una de las cuales es una persona sorda, ciega, o sea, con baja visión y sordera, del estado Varinas, y que están haciendo historia porque cursaron toda su escolaridad en lengua de señas venezolana. Por lo tanto, para nosotros es un hito en la educación universitaria venezolana y nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos. Carla Santiago es esta joven que con sus dificultades visuales y auditivas puede hoy licenciarse gracias a su esfuerzo y al enfoque incluyente y liberador del programa de estudios abiertos en cultura sorda. Cuando yo terminé mi bachillerato, que fue en el 2007, finalicé, yo me puse a pensar, por lo menos estudiar en la universidad, en lo que es la UNED, era muy difícil para mí. Con un profesor me invita a inscribirme en lo que es la universidad UPTM, la universidad, y yo no quería estudiar, pero me puse a reflexionar, hice la inscripción, y él me dijo que no importaba la condición que tenía, y también lo divulgó de modo de que mis compañeros se unieran y comprendieran la situación por la que tenía. Y todos se mostraron unidos, y todo lo vimos también con la parte de lengua de señas. Ahora obtuvimos la graduación, estoy muy contenta, gracias a mi Dios, por toda la unión y por todas las comunidades de aprendizaje, ya somos licenciados. Este acto de hoy es un signo de que podemos hacer las cosas de otra manera, de que la gente invisibilizada por muchísimo tiempo puede tener acceso a la universidad. En nombre de la República y por la autoridad de la ley, les serán conferidos los títulos solicitados. Gracias. 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 Gracias.